¡En la avioneta! ¡El diablo! ¡Eh! ¡Túbito! ¡Que bato! ¡No! ¡Vamos, vamos señoras! ¡Adiós voluntarios que vayan aquí! ¡Uno solo anda! ¡Diablo! Y lo dijo uno. Para pasar la colemada. ¡En la avioneta! ¡El diablo! ¡Eeeeh! ¡Túbito! ¡Los quiere de ahora! ¡Los quiere de ahora! ¡Y lo dijo un viejo! Buenas, pero no boardas Para pasarte la colenada.